Clini Mascotas, medicina animal, consultas, vacunación, atención de urgencias, cirugías, hospitalización, profilaxis y peluquería canina y felina. Ven a Clini Mascotas, ahorra y escoge tu combo ya. Baño y desparasitación, baño y profilaxis, vacunas y desparasitación. Hay miles de combos más. Info 330-7236-379-7269, calle 10, número 5311, autopista Sur con Guadalupe. Clini Mascotas, medicina animal.